Hasta nuestros días, los milagros de Dios siguen siendo una realidad. Dios hizo milagros ayer, hace milagros hoy y hará milagros mañana. Confundimos muchas veces la acción milagrosa de Dios con la magia. Actos mágicos que queremos ver transformados como una realidad. La magia no es más que una ilusión, el milagro es una realidad. Dios no es mago, Dios es Dios y por eso realiza milagros. La gente, dice el Evangelio, le ponía a sus enfermos en la calle y que por lo menos al tocar su manto, lo sanara. Y así sucedía, porque es Dios, porque Dios puede realizar eso. Algunas veces no vemos la realización de los milagros y preguntamos, ¿y por qué no? Ese es un misterio. ¿Quién puede responder el por qué no? Y luego vienen ideas que otras personas nos dicen y les damos crédito. No es que Dios no lo hizo, ¿por qué? Porque esperaba o porque quería o porque a usted a futuro. En fin, se empiezan a inventar tantas ideas falsas que la persona termina confundida. Lo único que podemos entender que es un misterio. El milagro es un misterio reservado únicamente a Dios. No busquemos más, ¿y por qué no fue? ¿Y por qué a fulano, a fulana, y, 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 y? Y a mí no. Y queremos respuestas. Y exigimos respuestas. Si me quedo en paz con el misterio, porque es un misterio reservado únicamente a Dios, a lo mejor más adelante encontraré la respuesta en mi corazón. Pero no debo ir a buscar respuestas con otros o en mi propia cabeza, sino es un misterio. No sé por qué no se dio el milagro que yo esperaba. No sé por qué. Pero aparecen muchos dioses con minúscula, dándome las razones por las cuales yo no vi realizado el misterio. Y mi gran Dios también, yo, dándome respuestas por las cuales el milagro no se realizó. Es un misterio. Aquí sí vemos claramente la acción milagrosa de Dios y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Dios. Ahí está Dios actuando. El milagro de Dios hecho realidad. Pidamos para que, cuando no veamos la respuesta de un milagro que estamos pidiendo, no caigamos en el desánimo, no caigamos en respuestas que otros nos dan o que me doy yo a mí mismo, que más que ayudarme me desconsuelan, me pierden, me confunden, para que pueda aceptar ese misterio de donde viene, de Dios. Y que yo siga firme en la fe, en la esperanza y en el amor. Que así sea.